Nos metemos al agua para levantarlo, debido a que hay mucha ostra. Se enganchan abajo, a ver si lo podemos ver. Ahora se levanta y empieza la lucha. Ahí está, mirá, mirá lo que es. Hermoso. Mirálo, lo vamos a poner acá cerca para que lo veas. Ahí lo vamos a sacar. Si está de la boca, se devuelve. Estoy arriba de la restinga. Ahí lo estamos sacando. Con equipo liviano. Hermosa pelea. Lo vamos a tratar de devolver, pero generalmente chupa. Son peces chupadores. Se lo tragan al anzuelo. Muy difícil de devolver, pero son muy ricos. Este tiene el tamaño de un panzón. Está tragado. Vamos a tratar de todas maneras de devolver. Vaya San Blas.